Un organizador de árbol de Navidad, un marcador de muñeco de nieve, un borrador de malvavisco, un corrector de elfo y un globo de nieve con crayones. Descubre cómo hacer útiles escolares navideños en nuestro nuevo video. ¿Quieres dar una sorpresa en cámara lenta? ¡Aprende de los mejores! ¡Mira las mejores ideas, experimentos y aplastamientos en cámara lenta en el canal WOW! ¡Eso es genial! ¡No te metas con esta chica! ¡Y suscríbete al canal WOW! ¡Sigue el enlace en la descripción! Todos están obsesionados con la Navidad. Hay decoraciones navideñas por todas partes. Y hay un regalo para Ben en su casillero. Es un árbol de Navidad para útiles escolares. Corta las piezas para un árbol de Navidad de papel de espuma brillante. También corta las capas de papel de espuma normal. Pega los detalles para hacer un árbol. Corta adornos de papel de espuma para que sean bolsillos. Adjúntalos al árbol. Decora con pintura para delinear. Agrega reflejos con pintura acrílica. Agrega cadenas de cuentas en el árbol. Hasta agujeros en el papel de espuma. Y pon una cadena de luces. Agrega una estrella de papel de espuma brillante en la parte superior. Un árbol de Navidad de mi casillero es lo último que necesito. Espero que no haya más sorpresas navideñas. Ben no tiene idea de que Jessica le prepara un lindo regalo de Navidad. Es una lonchera festiva. Adjunta una tarjeta de Navidad impresa al cartón. Traza los detalles con pegamento. Y espolvorea con brillo. Adjunta la tarjeta a una lonchera. Decora el borde con una tira de papel de espuma brillante. Cubre la lonchera con pintura acrílica. ¡Hola Ben! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Pobre Ben! De repente recuerda lo tristes que fueron sus fiestas cuando era niño. ¿Santa me trajo un bolígrafo normal? ¿En serio? ¡Odio la Navidad! Es por eso que las vacaciones de invierno son el peor enemigo de Ben. No quiero más regalos, por favor. ¡Celebren sin mí! Lo que quieras, Ben. Te lo estás perdiendo. El tema de la clase de hoy son las tradiciones navideñas en diferentes países. ¡Momento perfecto! Alex tiene un divertido marcador de muñeco de nieve que coincide con este tema. Corta el clip de una tapa de marcador. Colorea el cuerpo del marcador con pintura acrílica blanca. Usa cinta para unir plantillas de sombreros al filtro negro. Recorta detalles. Arma un pequeño cilindro. Decora la corona con una tira de fieltro rojo. Haz una bufanda de fieltro rojo y verde. Corta los bordes para hacer un flequillo. Coloca el sombrero y la bufanda en el marcador. Haz una nariz de zanahoria con arcilla y pégala en el marcador. Agrega detalles con pintura acrílica. Oye Ben, mira mi marcador de nieve. Llévate tus ideas navideñas, déjame solo. Odio la Navidad. ¿Todos entendieron? Esto es demasiado. Ni siquiera el profesor puede soportar su odio navideño. Estás arruinando las fiestas para nosotros, Ben. Quédate solo entonces. El enojado Ben se queda dormido, pero tiene un sueño muy navideño. Oye, ¿hay alguien aquí? Uf, gracias a Santa encontré un ser vivo. Soy un honrado don de navideño del Polo Norte. Y ahora tienes que completar mis tareas. Mira aquí. Estás a punto de ver una bola de nieve inusual. Quita las etiquetas de los crayones y córtalos para que tengan el tamaño correcto. Coloca nuevas etiquetas impresas con cinta adhesiva. Pega los crayones verticalmente a la tapa de un frasco con forma de bola. Agrega más pegamento caliente. Y espolvorea con brillo. Pon brillo y cuentas en el frasco. Vierte glicerina. Y cierra el frasco. Derrite los crayones rojos y verdes. Viértelos en un molde de silicona. Deja que se solidifique. Usa cinta adhesiva de doble cara para unir la bola de nieve a los crayones. Decora la tapa con cinta brillante. Este globo de nieve está hecho con una antigua tradición de elfos. Y tu primera tarea es dibujar un lindo regalo de Navidad con este globo. ¡Adelante! ¡Guau, Ben hizo un retrato del elfo! ¡No está mal! ¡Vamos a darle vida! Este globo de nieve puede hacer mucho. Envuelve una botella de corrector en arcilla. Dale forma a un elfo. Forma las orejas por separado con un alambre delgado. Pon las orejas en el elfo. Adjunta las manos y las piernas de la misma manera. Coloca una pequeña hebilla en una tira delgada de fieltro marrón. Cubre las uniones de arcilla en la tapa con el cinturón. Colorea el elfo con pintura acrílica. Decora la gorra con una campana. Pon un regalo en sus manos. ¡Qué pequeño elfo tan lindo! ¡Es tan adorable! ¡Qué lindo regalo! Esto es más que solo un elfo. En realidad es un corrector. Para que nuestro elfo pueda corregir sus dibujos y hacer regalos incluso mejores. ¡Gracias, Ben! ¡Has completado la primera tarea! ¡Puedes seguir adelante! ¡Uf! ¡Qué encuentro tan extraño! Veamos qué me espera en la habitación contigua. ¿Eh? ¿Un reno? Sé cortés. No soy un reno cualquiera. Soy Rodolfo. Y tengo una nueva tarea para ti. ¿Ves tu carta que dice, odio la Navidad? Tienes que borrarla. Toma este borrador festivo y ponte a trabajar. Adjunta una etiqueta impresa y navideña de Starbucks a una tapa. Agrega un borde de papel de espuma blanco. Cubre el fondo con pintura acrílica. Corta un borrador blanco en algunas partes. Recorta cada pieza para formar un malvavisco. Llena la tapa con pegamento caliente. Ponle un pedazo de sorbete. Coloca los malvaviscos de borradores en la parte superior. Cubre el pegamento endurecido con pintura acrílica para que sea de color chocolate. ¿Por qué? Bien, vale. Si esto me ayuda a volver a casa, tendré que borrarlo usando un pequeño chocolate caliente con malvaviscos. ¿Por qué está tardando tanto? Bueno, ¿es suficiente? La mitad de los malvaviscos ya desaparecieron. No, tienes que borrar completamente este mensaje ofensivo. Ahí tienes, señor Rodolfo. La tarea ha terminado. ¿Puedo irme? Todavía no. Todavía tienes que pegar tu fe en estas fiestas mágicas. Junta brillantes imágenes navideñas y pégalas con este pegamento cubierto de nieve. Corta un copo de nieve de una barra de pegamento. Sumérgelo en brillo. Pega una etiqueta navideña al tubo. Decora la tapa con un copo de nieve. Tu tiempo comienza ahora. ¿Un pegamento de copo de nieve? ¿En serio? Bien, vamos. Listo. Pegué todas las fotos juntas. Incluso el enorme árbol de Navidad. Excelente. Aquí es donde irás después. Sal, luego sigue a la derecha y sigue derecho hasta la mañana. No te pierdas. Creo que esta es la puerta. Vaya, este es el baño de Mamá Noel. Pero aquí está, la reina de las fiestas, la principal organizadora de eventos, el árbol de Navidad. Espera, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ben quiere volver a casa. Y completó todas las tareas. Toma esta taza mágica de óptiles escolares. Cubra una maceta con pintura en aerosol verde. Dobla una tira de filtro para hacer un zigzag. Corta las esquinas. Y pégala al borde de la maceta. Haz agujeros en los triángulos con un punzón. Y pon campanas en los anillos. Retira los útiles escolares. Sosten esto. Es un portal, muchacho tonto. Regresarás a tu mundo. ¿Funcionó? ¿Quién lo hubiera pensado? Hey, ven y despierta. Dormirás durante las vacaciones. ¿Fue solo un sueño? Chicos, estoy tan feliz de verlos. Estaba equivocado. ¡Tengan! Estos señaladores navideños son para ustedes. ¡Guau, patines de hielo! Dobla el filtro rojo por la mitad. Recorta un zapato. Cosa dos mitades juntas. Coloca un clip en la suela. Haz que parezca un patín de hielo. Haz cordones de zapatos con un hilo blanco. Decora los extremos con pompones blancos. Agrega una tira de pompones a la parte superior. Pon un hilo para sujetarlo. Haz patines de diferentes colores. ¡Guau, estos patines son tan adorables! Gracias, Benny. Sabíamos que amarías la Navidad. Todo lo demás queda olvidado. Es un milagro navideño. Así es como tu abuelo comenzó a amar la Navidad. Y escribió esta hermosa historia en el cuaderno más cálido. Corta una bufanda vieja al tamaño de un cuaderno. Cose dos mitades para hacer una tapa. Envuelve el cuaderno. Envuelve también un bolígrafo en un trozo de la bufanda. Pégalo. Coloca una pieza larga de velcro en el bolígrafo. Pega la otra mitad del velcro al cuaderno. Abuelo, qué linda historia. Estoy tan contento de que haya tenido un final feliz. Elfo, date prisa, tenemos que irnos. ¿Te gustó nuestro cuento de Navidad? Entonces comenta abajo que utilices colares mágicos arias para Navidad. Un marcador de muñeco de nieve, un elfo corrector, una barra de pegamento de copo de nieve o un cuaderno abrigado. Y no olvides darle un me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas navideñas de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal!